No es un planteamiento realmente nuevo, cuando nos reunimos los gobernadores fronterizos en Baja California con el gobernador Francisco Vega, ahí hicimos un primer planteamiento, la necesidad de un fondo de fronteridad. Lo planteábamos entonces frente a la amenaza del presidente Trump de hacer una repatriación masiva de co-nacionales. Ahora que se juntan los dos fenómenos, el de la repatriación y el de la migración centroamericana que se queda en la frontera, este planteamiento debe ser retomado, creo yo, por los gobernadores fronterizos. Se trata no solamente de reponer los fondos que fueron eliminados, como el Fondo Frontera o el Fondo de Atención a Migrantes o el 3x1 en el campo, sino un fondo de fronteridad que haga frente a las cargas adicionales que para los estados y municipios fronterizos del norte del país se generan no solo por las necesidades de alojamiento, de alimentación, de salud, sino también de transporte, de vivienda, de empleo. Este es un planteamiento que a mí me gustaría poder discutir ahora con mis colegas gobernadores fronterizos a propósito de que vamos a comer un corte de carne del Chihuahua, de los que exportamos a Sonora. Y en ese sentido, a lo mejor ahí vamos a ponernos de acuerdo, a ver si podemos hacer llegar con un vino de Baja California. Aunque también aquí tenemos lo nuestro, tenemos hacienda de encinillas, megaceto, casona, casona, en fin, vinos de Chihuahua que no le piden nada a los del Valle de Guadalupe, ¿eh? Bueno, secretario, esto está deviniendo ya en cuestión gastronómica. No, lo retomaremos en fondo. Pero aquí lo preparamos a estilo granoteño. Pero es de allá, nos llega el Baja California, nos lo manda el gobernador Mendoza Daris. No sé, Alfonso. Muy bien, nada más, gracias a reiterar mi agradecimiento al señor gobernador, a la gobernadora, a los señores gobernadores, a los funcionarios públicos que han hecho posible esta exitosa reunión. Y me despido de ustedes, diciéndoles que me llevo el espíritu, el espíritu de los mejores hombres que han pasado por aquí y también de las mejores ideas que en este Congreso, en su momento, se expresaron. Deo muchísimo gusto. Gracias.